Eeeh, el ahijado del rey del bajo, Sonido Kenia Quiero ser de ti, quiero, Sentir en tus ojos, El fuego, perdóname, perdóname, Por ser como soy, Perdóname, perdóname, No te quise herir, Porque te quiero tanto amor, Porque en mi sueño vives tú, Porque no puedo estar sin ti, Perdóname, 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 Perdóname. ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé, gitanillo, pimpón, ya te he perdido la castañuela! ¡Ándale! ¡Olé! 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 Tire en tus ojos el fuego Perdóname, perdóname Por ser como soy Perdóname, perdóname No te quise herir Porque te quiero tanto amor Porque mi sueño vives tú Porque no puedo estar sin ti Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Y otra vez la trompeta ¡Rompeta, Marosa! Música 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 Música